Buena, buena, buena queridos gertoneros, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más y hoy le traigo un Paladin Highlander de nuestro amigo Jim Tabernero, querido suscriptor gracias por traerlo, pasen mazo muchachos, siempre y cuando vean que es potable, que gana porque, bueno, si pierde siempre no está bueno, no quiero que a nadie le gusta jugar mazo que pierdan siempre bueno, en este caso es un Paladin Highlander, como el anterior traje Pícaro Highlander también de otro amigo Iván que me pasó el mazo, en este caso es un Paladin y bueno, clásico, ¿no? Paladin Highlander clásico que juega con Kazakus, que juega con Cariel vamos a ver todas las legendarias, no todas las cartas porque esto es infinito muchachos los Highlander en este caso lleva Señora Letardo, como nueva legendaria, Bram, después ¿qué más lleva? lleva Sola, la Gorgona, para copiar algo interesante, Embajador, muy buena, Maestro del Acero Samuro en este mazo no es tan útil, a menos que la usemos con igualdad y tiremos Maestro para limpiar, o a menos que con el poder de héroe de nuestra amiga Cariel amiguísima quería decir, Cariel, ya no sé ni hablar a esta altura que también podamos buffarlo, tener la suerte de buffarlo de tener la mano llena y que caiga el buff acá ya van a ver por qué hablo así no es que esté loco, o un poco así Reina Yara también lleva este mazo si no la tiene muchachos, ni se preocupen la verdad que, como digo, siempre deja nos deja con sabor a poco esto casi siempre se usa para sacar un colosal y muchas veces nos da un colosal que no queremos así que más madera Bolshin también metió el amigo acá para levantar algún esbirro molesto del rival y tal vez bajarle algo como Mutanus, por ejemplo Reno, obviamente, para eso es Highlander se arma todo esto, ¿para qué? para poner a Reno, muchachos porque es la única carta que sirve para volver a la salud con todo en este caso Cariel, obviamente, no puede faltar el Leviathan no puede faltar Mutanu no puede faltar Kazakuzan, obviamente, porque en nuestra condición de victoria yo pensaba, che, pero la condición de victoria temazo cuál es bueno, obviamente, Kazakuzan bueno, el jefe de Bandonicia tenemos dragones como este también que roba vida y devela un dragón para poder completar eso se puede ganar antes de Kazakuzan se puede ganar antes con qué y más que nada con esto, muchachos Embajador Falle sacando los tres colosales jugándolo más el colosal nuestro que traemos podemos decir que es mucho valor y bueno, a veces el rival no puede responder a tanto Sanidad no hay tanta o sea, hay pero no tanto como este como el paladín control que todos conocen que lleva dos copias de esta que lleva dos copias de esta o sea, nosotros llevamos una de cada como ven entonces si no viene nos agarra un Demon Hunter agresivo y nosotros con este todo, fíjense esto toda esta mano si nos llega a tocar toda esta mano así contra un Demon Hunter le digo que ni Reno en turno 6 nos salva a veces a veces sí nos puede salvar pero bueno veremos vamos bueno Mulligan, Mulligan antes de ir a la partida bueno, artículo bendecido como drop de uno lo podemos dejar, muchachos yo me lo dejo caballero unción obviamente qué más turno 2 qué podemos robar bueno piromántico, no abanderado siempre de turno 2 nada, muchachos y yo diría que no a menos que sea contra Demon Hunter este turno 2 puede andar para ir restaurando un poco de salud y robar carta turno 3 este está bueno este yo me lo dejaría como turno 3 esto también me lo dejaría como turno 3 y nada más muchachos contra Control dejémonos Embajador a plenos buenísima y contra Control si quieren pueden dejar a Cariel que es buenísima y es muy difícil que la robemos si no la sacamos del Mulligan porque este mazo no roba mucho roba con Draco droga con Abanderado y algún intercambiable de acá y el caballero de Don Sion y bueno eso es todo muchachos paro de hablar porque si no se aburren vamos a ver la partida guante lo pide dejen su like y gracias amigo tabernero por el mazo bueno Mirror los Highlanders me hacen recordar a Arena muchachos hablando de Arena llegué a 12 victorias finalmente no juego nunca pero con los billetitos que nos dan las entradas gratis vamos a probar dije el video que hice que subí al canal con los mejores héroes y obviamente vamos con este aunque sea turno ah si es Mechas estamos con la mano muy cargada llena pero bueno con Paladin pude lograr muy bueno el Paladin en Arena taberneros mucho mejor que el Demon Hunter el Demon Hunter también es junto creo que es ahí miren el video esto viene barba junto a a Paladin de Monjante y no sé si es Mago los mejores no recuerdo el tercer héroe con más winrate de arena está en el canal lo encuentran en el canal taberneros bueno acá quien saca el dragón primero no esto es así el que saca a Kazaku primero gana esa es la cuestión bueno que lindo este buffado todo buffado espectacular bueno turno 4 que tenemos nada no voy a hacer esto o si no porque me lo matan cargadisimo todo lo caro silenciar pa que quiero silenciar turno 5 mamadena nos agarra un demonjante nos parte al medio muchacho con esta mano tenemos a Kari el verón y acá meto un silencio y lo arruino para algo lo tenemos ah me lo puede eliminar predecible no se activa bueno vamos turno 6 con el raco tenemos el combo Kariel con igualdad uy yo me gasté el silencio tenemos igualdad chelentísimo eso está bueno y puedo hacer esto ya preparando el turno 7 muy muy caro muchacho me vinieron las cartas más caras del mazo es increíble la mala suerte uy no no me jode ah este claro juego a la versión y acá como que no sirve las adversidades solo fortalece nuestra resistencia ah podría haber ido a la cara hace tanto que no juego con el pala que ya me olvidé que puedo atacar no esta esta no que garca eres mi contrincante y nada más que garca que sos se dan cuenta muchacho se dan cuenta que no ligo no ligo yo no ligo what increíble muchacho los colosales que metimos me da claro están en el fondo y lógico cual queremos el de ganar vida obviamente es el mejor malísimo este muchacho lo traje el demo hunter que está muy bueno el mazo pero este coso es malísimo creo que es el peor de todo con eso le digo todo bla 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 bueno con esto nos sanamos igual tenemos a reno pero no aparece no bajé ni un dragón muchacho esto está dificilísimo este tiene rompearmas seguro esa lista lleva una nosotros creo que no 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 sé agarre el mazo del amigo me la puse al cubano está bueno está bueno highlander como le digo no juego nunca subí el el de otro amigo tabernero el picaro highlander piratas y ahora este está bien todo tiene toda la combinación perfecta no le falta nada no le falta nada qué hago tiene que bajar esto al 7-1 por favor no está bien muchacho obviamente no va a salir nada qué más tenés amigo dale todo te vino todo a mí no me vino nada o sea nada que me sirva y ahí sacas colosal colosal ni hablar esto sin buffear no sigue para nada ya me gasté una igualdad para hacer combo con esto el sol a 15 lo quiero tirar a un dragoncito para qué queremos a reno si tenemos la me bueno vamos a empezar a buffear uh acá puedo meter cosas de abajo del no saco los amigos colosales pasa que son medio pedorro los dos que vimos no sirven para nada muchacho ah puedo copiar esto y bajo este y baja con toda su copia creo creo que funciona así debería si yo bajo este debería bajar el otro o no o me confundo bueno y acá no me sirve traviar no yo quiero probar eso eh yo sé que vos la otra parte me confundí en la otra parte o sea tengo que copiar el otro y no este pero con cualquiera de las dos no es que aparecen los dos no si no es así paciencia este este tiene igualdad que dar camisos que no 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 Ah, le salió el peorcito. La partida más larga del mundo, muchachos. ¡Efectacular! Hay que tener suerte, un poquito de suerte, muchachos. No viene mal. Ahora sí me gusta, tres legendarias. Aunque esta es malísima. Bueno, este va a jugar casaco antes que yo, así que eso va a ser un problema. Lo podremos matar. No, voy a jugar este. Con mesa vacía juego este. Con mesbirro es malísimo. No, él me va a limpiar mes. Uh, buenísimo. Esto pone cuatro, no me alcanza. No se va a limpiar. En serio no pega al esbirro, muchachos. Esto es una locura. Bueno, ojalá que lo bufee y ataque, así se lo come en secreto. No le pegó al esbirro, fíjense la mala suerte. Increíble. Bueno, esta partida. Así son los renos, muchachos. Así son los highlanders. Más contra un control, ¿no? Además que sea highlander, control contra control son eternas. Así que, muchachos, si tienen macete para pasarme. Ahora también está la modalidad nueva por chat del juego. Que se pasa fácil. Yo ya pasé uno al druida. Es buenísimo. Ahí en el chatting. Copiar, mandar mensajes. Uh, no me digas que le ganamos a este muchacho. Me va a limpiar o no voy a limpiar. Uh, se le va a morir. Bien. No roba, no roba. Va, no draga. Ah, draga igual. Claro, primero. Mirá que bien. Mirá que bien, eh. Si, el problema es que yo no... Upa la la. Eh... ¿Puedo eliminar estas porquerías? ¿Para bajar esto? Estaría bueno, ¿no? Este pone 3 y 1 a 4. 5, 6, 7. Si elimino dos de esto... ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá para limpiar? Creo que voy a hacer eso. Que lindo jugar todos los colosales, muchachos. ¿Qué hace? ¿Limpia? Tanta suerte tiene que limpiar. Uy, 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 uy. Se va a inflar el bicho, eh. Se va a inflar. Pero... Justo... A ver... ¿Cómo que se infla? No me digas que tiene esta, muchachos. No me conté que la tiene. Ya usó una, pero voy a tener otra. No me la conté. Le pasan 7. De ahí. 7 vidas del bicho, muchachos. No me la conté. Lo tiene, lo tiene. Qué garra. ¿Por qué tarda tanto? Me quiere hacer sufrir. Uf. No me la conté. Lo tiene, lo tiene. Qué garra. No lo tenía. ¡Reno! Y vos erás amigo. Y te acampaste. Y te acamparía volveremos a estar contigo. Te alertaríamos. No le gano, ¿no? No le gano ni a gancho. Esto no se muere encima. La respuesta está... ¡Soy la madre del linares! ¡Nunca lo olviden! Si, le gano por lo que se va inflando. Si, le gané. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Deje su like, encantador! ¡Con lo justo! ¡Aguantelo, pibe! ¡Deje su like! Nos vemos la próxima.